Si me decís quién se ha copiado, yo lo castigo. Ella, ella se ha copiado. Se ha copiado ella. Máximo 4, las chicas van a venir en un minuto del colegio. Y tengo muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de verlas. A ver lo que les ha preparado hoy en el colegio. Ari, tío, es que es una pietera copiota, tío. ¿Qué dices? Y tú eres una mentirosa. Sí, mentiroso. Sí, claro, porque habíamos puesto lo mismo, no significa que te haya copiado. Mentiroso. Pero si estabas aquí en el examen y estabas haciendo así. Pero ¿sabéis qué? Mira, están justamente por ahí, por la calle. Bueno, a mí, princesos, los vamos a esconder detrás de la maldita puerta. Y las vamos a asustar muchísimo para que se cabreen un punto rojo conmigo, Max. ¡Quiero que se cabreen conmigo! Nos va a caer la de bronca del santi. A mí, no, porque no he hecho nada. A ti, que sí, que me has copiado, que no ves que estás a un centímetro de mi mesa. Pues sí, yo no te he copiado. Sí, me has copiado. Sí, ¿cómo sabes eso? Porque estabas mirando mi examen a lo mejor. ¿Por qué? Porque les voy a dar el susto más grande de su vida. ¿Pero qué me estás contando? Pues lo que escuchas. Si la gente estudia pone lo mismo, si no, no. A lo mejor eres tú la que me estabas copiando. Sí, claro. Y yo a qué mesa estaba mirando. A lo mejor a la mía, que es lo que tengo que mirar. Marta no sabe quién estaba copiando. Lo mejor puede que estés copiando tú, no yo. Pues la mentirosa, entonces serías tú, ¿no? No. Yo digo la verdad. No, no dices la verdad. Cosa que yo no he copiado. Sí, tú has copiado. Están mirando, están mirando, están mirando. Ya verás la cosa que te va a caer. A mí mismo, yo creo que a ti, ¿eh? Sí, no, a ti. A ti, ya verás tú que a ti, que a ti, que te va a caer a ti la broca. A mí te va a caer a ti una broca por copiota. Ya se está escuchando, está mirando, está mirando. No, ¿por copiota de qué? Pero si yo no te he copiado, ¿de dónde has sacado las mínimas palabras que te llegan a pensar? No, tú has copiado porque eres una cosa. Chicas, chicas, chicos, estoy escuchando y escuchando mucho. ¿Qué pasa? Pues es una copiota. No, ella ya es una copiota. Es una mentirosa, es una copiota. Mierda, me ha copiado. No, me ha copiado. Me ha copiado. Me ha copiado. No, 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 no. Vale, de verdad, de verdad es que no lo voy a caer a ti. Sí, ¿te has enterado de lo que hemos dicho? No me he enterado absolutamente nada entre los chillidos que pegáis, madre mía, el amor hermoso. Vamos a ver lo normal. Sí, súper normal. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es una mentirosa. 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 ¡Eres una mentirosa! ¡Eres una mentirosa! ¡Eres una mentirosa! ¡Toma mentirosa! ¡Eres una mentочь! ¡Ya está, ya está! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¿Ari, Ari? ¡Mentirosas mentirasas! ¡Mentirosa mentira! ¡Mentirosa mentira! ¡Mentirosa mentira! ¡Mi sto Chickali! ¡Mi sto olla! ¡Mi stoaya mentira! ¡Mi lämpe, mi libra! ¡Mentirosa mentira! ¡Ostias! ¡Ostias! Ari, Ari es tan muy agresiva ¡Mentirosa, mentirosa! ¡Mentirosa! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡El montero! Tú no le creas a Ari porque es una mentirosa Tú no quieres ser mentirosa, ¿no? Vale, pues no le creas ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás todo el rato discutiendo tanto? No te lo puedo contar, pero Ari quiere que tú me castigues Pero ¿por qué no me ha castigado a Ari? ¡Por la cara! Porque ella quiere decirte una cosa que es mentira para que tú me castigues O sea, yo pensando que al menos en el colegio pues mira, estabais separadas, pero al menos pues ni os discutierais en el colegio como aquí en casa Ya, ya sé que vais a la misma clase pero yo que sé, os sentáis separadas No, nos sentamos al lado ¡Oh! ¿Al lado? Sí, al lado nos sentamos, tío Martina, Martina, a ver, ¿qué ha pasado? Te lo juro que me voy a hacer esta cuerda No, 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 no No, no, Martina, no, no No te vas a tratar ninguna maldita cuerda ni absolutamente nada, escúchame Martina, ¿me puedes decir lo que ha pasado? ¡Que no! ¿Por qué os estáis llamando mentirosas la una a la otra? Porque Ari es una mentirosa, falsa, tradicionera, asquerosa, guarra y fea ¿Pero por qué está diciendo eso? No entiendo nada ¡Toma, guárdame la mochila! ¡Es que no lo entiendes, tío! Yo estoy flipando Martina siempre es igual No siempre es igual, cuando tiene que tener la razón la tiene que tener ella, da igual, da igual Lo que pasa es que ella siempre tiene la razón que no sé qué, que no me ha copiado, que sí me ha copiado que es una mentirosa ahí Es que lo único que quiere es llamar la atención con buenas notas cuando me ha copiado y lo sabe Y aquí, yo, esta mochila está llena de apuntes que hice yo ayer ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que Martina, claro, como es la que siempre saca buenas notas pues tiene que sacar justo esta buena nota Pues no, si yo saco malas notas y estudio a lo mejor soy yo, ¿no? La que lo ha hecho bien Es que no, no, no es justo, tío, no es justo ¿Y sabes qué pasa? Que lo que me jode mucho es que yo estuve como 5 o 6 horas estudiando y Martina no estuvo ni una tercera hora ni media hora solamente ¿Y sabéis qué pasa? Que si yo estoy segura que he sacado un 10 y Martina habrá sacado una nota habrá sacado un 9 o un 8 como para hacer el paripé habrá hecho dos malas postas y habrá sacado una nota gracias a mí porque todo lo que ha hecho bien es gracias a mí ¿Sabéis qué pasa? Que se lo voy a decir todo harta Así que sí, a mí me da igual La verdad que me acabo de dar cuenta que me tiene que dar igual y me va a dar igual y le voy a decir toda la verdad harta Espero que no crea a Martina pero lo que sí que no puedo decir es lo que pasó ayer con mi madre porque eso fue muy tocho ¡Más, pues cuando no he entendido absolutamente nada! ¿Y por qué Martina ha ido con mi mochilo? ¡Vaya clase! ¡Aaah! Dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están llamando mentirosas la una a la otra? Cuando estaban chillando me he podido enterar de algo de, yo que sé, de un examen o algo así han dicho pero de verdad que no me he enterado absolutamente nada porque entre la voz súper aguda que tiene a Ari y tiene Martina de verdad que es agobiable que estoy todo el rato maldita mente chillando y chillando y chillando y chillando todo el maldito rato y ahora Martina de repente me dice no, no le creas no sé qué, no sé cuánto pero por qué ¿el qué no le voy a creer? ¿Por qué no le voy a creer? ¿Qué va a pasar? porque se estaban en la puerta también y estaban ultra mega súper chillando Maximusquad Maximusquad yo no entiendo nada pero algo muy, pero que muy, muy, muy tocho ha pasado en el colegio Ari se va a enterar ¿Tú? ¿Qué? Ni se te ocurra chivarte de lo del examen, eh ¿Por qué no? Ni se te ocurra decirle nada a Arta, ¿me entiendes? porque me va a castigar por tu culpa Pues vale Me parece perfecto Pues mira, si tú te chivas de eso yo me voy a chivar de lo de tu madre Ah, con que íbamos así, ¿no Martina? Sí, vamos así Tú te chivas de eso y yo me chivo de lo de tu madre Gracias al 10 que te habré sacado ¿Tú? ¿Te vas a chivar de eso? Ah, muy bien Jope, como se nota que trabajas muy sucia Ay, de verdad No, que para sucia ya estás tú Pero bueno, seguimos Eh... ¿Esto yo? Pues si me tiras 8 horas o 6 estudiando y tú naciste una mierda Venga, ¿qué me estás contando? Admítelo porque igual que yo admito que estuve con mi madre que me vas a amenazar con eso y ya me has amenazado con eso tú tienes que admitir que me has copiado en el examen y que ya hasta que no estudiaste una mierda y yo las veces que he sacado un 0 pues lo he sacado y lo he admitido Pero como tú tienes que ser la buena, la niña ángel de tu hermano ¿Qué estás diciendo? Solo te digo que me voy a chivar de lo de tu madre Si tú te chivas de mí ¿Seguro? O sea que no te chives de mí y yo no me chivo de ti No, porque a lo mejor me chivo yo de ti O a lo mejor yo de ti y a ver quién sale perdiendo tú o yo ¿Sabes qué? Aquí te quedas Vale Pero te aviso Pues te ocurre abrir la boca Encima No, 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 es que no lo entiendo tío de verdad Es que Martina es que es verdad Siempre diciendo mentiras además de amenazándome Es que es verdad que lo que me dijo ayer mi madre pues tiene sentido Tiene mucho más sentido que lo que dice Arta según yo Pero es que no es mi culpa que sea verdad o no No es mi culpa yo saber algo o no Pero es que quiero que Arta se entere de lo que pasó ayer con mi madre Porque no tío Porque es algo muy fuerte y le puede hacer daño Pero si yo abro la boca según Martina ella también lo va a decir y no quiero hacerle daño pero es que a la vez lo tengo que saber y no quiero que se entere o sea de nadie que no sea yo Así que voy a dejar aquí la mochila te lo tengo que decir y ya Tengo que ir con... Arta, arta ¡Princeso! Es que eres el más visto mejor ¿Qué pasa? La cosa es que Martina me está mintiendo ¿Cómo que me está mintiendo? ¿El qué me está mintiendo? Pues que no te ha dicho que me ha copiado ¿Cómo que el que te ha copiado? Ah, no te lo ha dicho porque sabe que siempre miente, ¿no? ¿El que te ha copiado? Pues como tu hermana es tan lista Sí, mi hermana es listísima es como yo tiene un dote súper mega ultra bueno sobre todo para las matemáticas es muy buena es muy estudiante y es súper pero que súper aplicada con los estudios entonces ¿qué te ha copiado? ¿Aplicada de qué? Si yo ayer me pasé 6, 8 horas estudiando como para que ahora tu hermana sea tan lista que me ha copiado en el examen ¿Qué? Con las cochas y ahora de las 11 partidas de partidas no sé qué mierdas pues no yo estuve 6 horas estudiando como para que ahora me gustó un montón me gusta un montón me gusta un montón Estudiar y tú la sabes ya está ya está ya está ya está ya está y ya está Yo tengo muchísimo miedo de que alguien cuente eso a Arta y Arta me castigue Porque entonces se va a liar parda Y yo no quiero que se lie parda porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que me van a castigar ¿Y qué pasa si me van a castigar? Pues que me quedo sin móvil y si me quedo sin móvil no puedo hacer nada Y no puedo hacer nada y tengo muchísimo miedo porque Arta me va a castigar Porque va a saber que copiado en un examen A ver, no voy a decir si copio en un examen Pero lo que sé es que me están entrando los colores de la vida Me voy a quitar, ¿eh? Es que me está entrando un mareo agobiante Estoy escuchando a Arta Y Ari ¡Ari se lo está diciendo a Arta! No me lo puedo creer Espero que Arta no se la crea porque si no, se viene castigo No me lo puedo creer Madre mía Uy, esta puta tiene que estar cerrada Me tengo que esconder de Arta ¿Cómo me voy a esconder de Arta? Vale, vamos a hacer un refugio de camisetas Me tengo que esconder, me tengo que esconder Vale, vamos a poner esto aquí Vamos a poner un montonazo, un montonazo, un montonazo, un montonazo, un montonazo, un montonazo, un montonazo De sudaderas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Para que no me vea ¿Pero cómo Martina te va a copiar en un examen? Si Martina es súper mega ultralista ¿Por qué te va a copiar? ¿Qué dices, Ari? ¿En serio? ¿Y en serio? ¿Cómo te va a copiar? Sí, pues ahora es estudiando como para que te la creas, ¿no? A ver, yo qué sé, yo no creo que Martina haya copiado en un examen, ¿sabes? Mira, si te parece, voy a hablar tranquilamente con Martina Porque... ¡Sí, venga, encima, tranquilamente! ¡Sí me estás gritando! Yo no te estoy gritando, yo te estoy hablando como una persona civilizada ¿Civilizada? ¿De qué me estás llamando de civilizada? ¿Eh? ¿Eh? Yo te estoy diciendo que simplemente voy a hablar tranquilamente con Martina Porque no creo que ella ha copiado en un examen Venga, va, que me estás mintiendo, venga ¿Ves a hablar? ¿Ves a hablar? Lo que te estoy diciendo es verdad como para que ahora me estés diciendo que es mentira Y me estás gritando y me estás amenazando Estoy cansada de ti, tío, de verdad, es que eres tu perfecta Y encima gritándome A ver, de verdad, este refugio no sirve para una vida Alberto, ¿qué? Aquí me va a pillar Alberto Vale, claro, supongo Una de estas cosas Sí Qué buena idea, ¿eh? Qué buenísima idea Vale Y esto así Y ya está Ahora yo me meto por aquí Deja esto, Alberto Escóndeme Vale, chicos Estoy aquí escondida Por favor, suscribiros Porque, bueno Me estoy aquí recogiendo Si yo pongo esto para aquí No me veis, ¿no? Pues ahora Adiós ¿Pero yo qué? ¿Yo qué he hecho? 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 Estoy callado Estoy diciendo de la verdad Estoy tranquilamente diciendo Ari, por favor Estoy callado Yo ya me está diciendo aquí Como si yo hubiera sido chillado Cuando yo no he chillado Ningún maldito momento Pero me está diciendo que Martina Ha copiado a Ari en un examen Martina nunca ha copiado los exámenes Porque es súper lista Saca muy, pero que muy buenas notas Así que yo lo que creo Es que Ari se ha puesto celosa Por alguna cosa Que yo le haya dado a Martina O lo que sea Y simplemente se ha inventado el examen Así que vamos a preguntarle a Martina ¿Qué haces tú aquí? Es que seguro que es culpa de Martina, tío Es como un moco, tío Qué pesada Todo el día detrás de mí Porque no tiene nada mejor que hacer Se piensa que me gusta ir detrás de ella No me da miedo, Martina En plan Está bien, tío Corre, corre, corre Salve, corre Martina Martina Salve, salve Martina Martina estaba aquí 100% No digo más que nada Porque esto es su maldita Su maldita suadera Y Martina estaba aquí 100% Cien, cien, cien Cien ¿Qué es esto aquí? Por Dios ¿Quién ha movido esto? Madre mía Es que las chicas no paran de discutir De desordenarme la habitación Esto cada vez está siendo más y más y más y más Y más loco, tío ¿Os imagináis vivir tranquilo durante un día? En plan Yo solo en la casa con los chicos Y las chicas, yo que sé Que se vayan al Es que claro Si se van juntas Solamente va a haber pelea Y que se vayan, yo que sé Ahí a una guardería Durante un maldito día entero Pero ¿Ha copiado Martina? ¿O no ha copiado Martina? No Yo creo que no ha copiado Pero es que Ari me está diciendo que sí Y Ari no suele metirme Eso se me ha sacado de la punta de uno ¿Martina? Martina, Martina, Martina Estoy escuchando algo super mega ultra raro Vale ¿Martina? Martina, ¿dónde está Martina? Vale, he quitado tres malditos carteles ya Están ahí las sudaderas ¡Ajá! ¡No! ¿Qué haces ahí Martina? ¡Millado! ¿Qué haces ahí Martina? ¿Qué haces ahí metida Martina? ¿Por qué me he desordenado los malditos carteles? ¡Sal de ahí, hombre! Y no ¡Pónete calvo! No, yo no soy calvo La calva eres tú con tus tres malditos pelos en la cabeza ¡Calva, tú y tu tía! Martina, ¿por qué Ari me está diciendo que has copiado en un maldito examen? Porque ella me ha copiado y quiere ponerme a mí la bronca O sea, ¿qué es ella de repente a la que ha copiado? Sí Pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como estáis discutiendo tanto, tanto, tanto Voy a llamar a Ari Y me van a decir absolutamente toda la verdad Porque si no, vais a ser castigadas Y si no, vais a ser castigadas ¡Que no! Repito, castigadas ¿Quién de las dos se ha copiado de quién? Ella Ella se ha copiado de mí porque es una mentirosa Ella se ha copiado de mí ¿Qué has estudiado? Muchísimo tiempo estudiado Pues yo me he estudiado los... Mira, Lesslie, no sabes ni contar Yo he estudiado seis horas cada día ¡Seis horas cada día! No sé lo que ni ella Si ayer yo la vi que estaba jugando con el perro Claro, porque me he ido a dormir muchísimo más tarde que tú A ver, Ari, yo no creo que Martina haya copiado en un examen Porque nunca he copiado Siempre saca... No, no es el ángel Siempre saca muy buenas notas Eso es verdad Y que yo no haya sacado ni buenas notas ¿Quiere decir que esta no la puedo sacar bien? No, no es eso Pero significa que yo no voy a copiarte ahora en un examen Cuando no tiene sentido Cuando la has estudiado no va a mierda y lo sabes Ah, que siempre saca excelentes Sí, siempre saca excelentes Es que ella no se copia de nadie Pero es que tampoco, Martina Ella tampoco se ha podido copiar Porque Ari, es verdad que la he visto estudiar un montón He estudiado ocho horas y todos los temas Todos Yo he estudiado todos los días por la noche Sí, todos los días por la noche Pues por eso no te hemos visto, ¿no será? A ver, chicas Si estáis diciendo que alguien de vosotras dos se ha copiado De verdad Yo me ofrezco a no castigar a la que se ha copiado de la otra No, es ella la que se lo pide No, es ella la que se copia Si me decís quién se ha copiado, yo no castigo a la otra Ella Ella se ha copiado Se ha copiado ella No, no, ella se ha copiado ella Yo de verdad que me estoy ofreciendo tranquilamente a decir Ari, si te has copiado de Martina Martina, si te has copiado de Ari Decírmelo y yo no voy a castigar absolutamente nada Pero si te estoy diciendo una cosa, tú después pesas otra Entonces, ¿qué quieres que haga? Porque yo te digo ella y me dice yo Y entonces, ¿a quién vas a castigar? Dices que solo vas a castigar a la que se ha copiado Pero es que tío, eres muy pesado, tío No, si se ha copiado ella Venga, va, creyendo si el ángel es su hermana ¿Y tú, Ari? Pues te voy a hacer lo contrario porque es la verdad ¿Te has copiado tú o no? Que no Si se ha copiado Que no Si no, no te pondrías tan tensa No, vale, vale, va, créela Si no, no te pondrías tan tensa Pero es que me da mucho asco Y mucho asco que te crea A mí asco me das tú, ¿me entiendes? Vale, chica Bueno, pues te entiendo ¿Sabéis lo que va a pasar hoy? Voy a llamar a la profesora ahora por la tarde Y voy a preguntar quién se ha copiado de quién Porque se va a notar muchísimo Así que yo me voy Sí, vete Ari, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da igual Además, Arta no se va a enfadar conmigo Y iré, ¿por qué? Porque tampoco la nota será muy diferente Yo he estudiado bien Y te he copiado en un ejercicio Porque no me lo sabía Así que no vayas de súper dotada Porque no lo iré Yo ya estoy cansado de absolutamente todas las pedras Así que voy a llamar ahora mismo A la tutora de la maldita clase De Martina y Ari porque estoy cansado Ojalá me lo coja Ojalá me lo coja, tío Hola Sí, buenos días Sí, sí, mira que soy Soy el hermano de Martina Bueno, soy Arta Sí Y de Ari Vale Lo que le quería preguntar es Que, bueno, las chicas ahora han llegado del cole Y se están peleando muchísimo Porque están diciendo que una copiaba el examen de otra ¿Ya los tiene corregidos? Va, ¿me podría decir la nota de Ari y de Martina, porfa? Ya, 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 ya sé que Ya, ya, ya sé que Se lo, se lo, se lo dará mañana Pero es simplemente porque es que están muy ahora mismo Muy, pero que muy, 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 muy agresivas Echándose la bronca Gritándose que una está mintiendo Que la otra la ha copiado Y cosas así, ¿sabes? Entonces me gustaría saber la nota Tanto de Martina, tanto de Ari ¿Cómo? Sí ¿Sabes las dificultades que tienes que tener a veces para ser superdotada? No digo de inteligencia Tú no Porque tienes que ser muy perfeccionista Y me da igual no ser superdotada Y prefiero no serlo ¿Y sabes qué pasa? Que yo he estudiado para este examen Y ha sacado algo más seguramente Sí, sí, has estudiado Sí, he estudiado Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ya no voy a discutir más Pero ¿sabes por qué? Porque ahora Arta va a llamar a la profe Y la profe le va a decir todo lo que ha visto Y va a decirle las notas que tienes A lo mejor Se ha tocado un cero y yo un diez No, 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 creo que al revés Te ríes de lo farsa que eres, ¿verdad? No, me río de lo farsa que eres tú ¿Eres una ropa de cara? ¿Quieres una toica? ¿Eres una toica o la que tienes detrás? Yo no tengo ninguna ¿Será la que tienes detrás que me vienes tú detrás a mí o no? Sí Venga va, ponte detrás Que eres como un tren que siempre me vienes detrás Eres muy pesada copiando todo el día Pero bueno, no pasa nada No me pongas la cara de asco Que es la que ya tienes desde... Sí, sí, muy bien Que siempre estás... Es que eres un mojo de asco Cara de asco tú y tu madre ¿Eres así? Sí Vale Pues a ver dónde está tu madre para venirte a buscar Ah, ¿dónde está? ¿Ahora te metes con la gente adoptada? Sí, porque yo también lo soy No, tú no lo eres Yo decías que estoy aquí gracias a mi madre No sé qué, no sé qué A ver, yo nunca he dado brincos Otra cosa es que tú no sepas representar situaciones Una cosa es tener una madre y quererla Y otra cosa es tener una madre y empezar Ay, no sé qué Es que mi madre está en Valencia Que se os puede... Vale, me da igual A mí me da igual tú y mira Pues ya está Pues porque me estás... Vale, que sí, Ari, que me da igual ¿Sabes qué va a decir la profe? ¿Qué? Venga, va, llora No voy a llorar Sí, siempre lo haces Pero no te das cuenta No, eres tú la llorica aquí ¿Ah, sí? ¿Eres tú la llorica? ¿Estoy llorando? Yo estoy riendo de tu cara Y yo me río de ti Estás llorando por dentro Diferente Estás llorando por dentro Si lo sabes No me mires con cara de asco Es que me das mucho más asco Cuando me mires con cara de asco En plan, no lo entiendo Mañana al despacho del director Vale, vale, vale Vale, me parece bien Vale, vale Pues nada, que vaya bien Hasta luego, chao MySmos Club Acaba de decir la tutora Que los exámenes Ya los tiene corregidos Y que mañana Ari y Martina Las dos Van a tener que ir Al despacho del director No sé para qué Pero supongo que Para que les diga Que una o la otra Ha copiado Así que la que haya copiado Va a llevarse Un castigo de la parra Así que voy a hablar Con ellas ya Es que Ari No me cuentes tu vida Porque es que le da Y que no sé Chicas, chicas, chicas Chicas, chicas Chicas, chicas Chicas, chicas Chicas, chicas Es que todo el rato Es que todo el rato Es que todo el rato Todo el rato Es tú Eres un puto Sí, chicas Siempre dice lo mismo Tío, eres muy pensada Que me calla de qué Acabo de llamar a la profesora Y me ha dicho que mañana Va a llamaros a las dos Y una de vosotras Va a ser expulsada ¿Qué? Va a ser expulsada Así que mañana Me voy a enterar De quién de vosotras Se ha copiado de quién Y la que se haya copiado El castigo Va a ser muy Pero que muy Muy fuerte Muy bien El castigo de harta Yo no voy a comentar nada Porque, madre mía Y los castigos de harta Nos dan una broma, eh Vamos a despedir este vlog Espero que os haya gustado Aunque, bueno Siga un vlog un poco raro Si os ha gustado Pues tenéis más vídeos Cada vídeo es 40 Cada día Harta más La primera de la descripción Darle like Suscribiros Suscribiros Y, bueno Pues vivir Al máximo